Para el inicio de clases de los centros educativos oficiales del distrito, la Secretaría de Educación cuenta que se garantizará el transporte escolar y la alimentación a través del programa PAE para los estudiantes que reciban este beneficio. Vamos a tener una mayor cobertura de PAE. El año pasado teníamos 22 mil niños en el PAE. Más o menos en el mes de septiembre, octubre, se subió a 28 mil niños porque el alcalde amplió cobertura. Y al finalizar el año, el alcalde le dijo a toda la comunidad de Barranca Bermeja que su interés era llevar ese PAE a 32 mil niños aproximadamente. Entonces estamos esperando, hicimos todo el proceso licitatorio, ya está adjudicado el contrato, entonces nosotros esperamos que el operador nos cumpla y que el primer día de clase, que es el 23 de enero, los niños puedan tener el PAE en sus establecimientos educativos. Más de 28 mil niños y niñas serán los afortunados de recibir este beneficio. Sin embargo, la titular de esta cartera asegura que su principal propósito es que los estudiantes puedan matricularse y ser parte de los claustros públicos educativos de Barranca Bermeja. Los padres que madrugaron desde septiembre, octubre y noviembre a matricular los niños, pues son los que tienen garantizados el cupo. Y por eso hay una estrategia que nosotros desde la secretaría sacamos y era decirle a los papitos y a las mamitas, matriculen a sus hijos porque vamos a tener el primer día calendario el PAE. Entonces, claro, la gente, mucha gente acudió a ese llamado que nosotros hicimos de la secretaría y por eso tenemos un buen avance de cobertura. Sin embargo, los que no alcanzaron a hacerlo, pueden hacerlo porque es un derecho constitucional. Son tres colegios los que se encuentran con sus cupos al límite, pero los demás se encuentran disponibles para que los padres de familia puedan ingresar a sus hijos a estudiar en colegios públicos.